En el grupo D de Argentina, realmente, el grupo C, perdón, Argentina es claramente el favorito. Ahora, se va a encontrar, como decíamos antes, con una escalera de dificultades de menor a mayor. Tenemos primero, a ver, vamos a ver, primero Arabia. Vamos a presentarlo. Que es un equipo que tiene mucha tenencia de pelota. Está acostumbrado a un juego asociado, pero es un equipo, yo diría, no suicida, pero arriesga demasiado. Arriesga demasiado, achica muy adelante y después se expone mucho atrás. Eso es lo que va a tener que aprovechar Argentina. Juega con una defensa muy adelantada. ¿Tiene un técnico extranjero a la vida? Tiene al francés Herb Renard. Lo que pasa es que jugaron con este factor de riesgo a lo largo de toda la clasificación asiática. Entonces, no es momento de cambiar ahora. Si ahora se convierten en una Islandia del 2018, todos a la retranca, todos para atrás, realmente es un riesgo cambiar a esta altura. Tiene la particularidad Arabia que todos los jugadores juegan en su país. ¿Por qué? Hay dos razones. Principalmente porque por el dinero que pagan, que le pagan los clubes en Arabia, como en ningún otro lugar. Son realmente premios y contratos millonarios. Lo demás porque los jugadores de Arabia no están acostumbrados a las exigencias de los entrenamientos de clubes convencionales fuera de Arabia. Son jugadores que no pueden bancarse esa carga física, ¿no? Del entrenamiento, del trabajo de la semana. Entonces, ¿no es un equipo que se va a meter atrás a Arabia? Evidentemente, algunas precauciones van a tener que tener frente a Argentina, sobre todo. No podés dejar a Messi ahí libre albedrío. ¿Sabés cómo salió en la eliminatoria? ¿Arabia? ¿Cómo salió en la eliminatoria? Ganó su grupo, ¿no? Sí, ganó su grupo, ganó en Cómodo. Sí, 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 ganó en... O sea, qué favorito en la región. Claro, se enfrentaron con China, con Australia, no tuvieron grandes problemas, pero claro, por supuesto que el nivel de dificultades es diferente. Podemos pasar a México. Después México, ¿no? Un viejo conocido y además gente muy amiga. México 86, quedará en la memoria de todos nosotros. Y con DT Argentino. Claro, y México, sí, con DT Argentino, con Martino, ¿no? Que Martino, viste, es ese técnico que les gusta a casi todos, pero que finalmente, al final de la historia, no sé si logra todo lo que se propone. Para mí, Arabia hoy es más peligroso que México. ¿Vos querés? ¿En serio? Sí, yo lo tengo como la sorpresa. ¿Lo decís con el turbante o sin el turbante? Lo digo como sorpresa, con turbante. Yo creo que Arabia va a clasificar con Argentina. Queremos un Daniel Santacruz con turbante. O sea, en el programa está en la estafa, ¿cómo está? Digo, ¿paga más o paga menos? Ya, aposté por eso. ¡Ah! 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 Mirá vos, muy bien Julieta sacándole la verdadera historia de la apuesta. Dale, somos México. Bueno, muchos cuestionamientos para Martino, sobre todo en este último año y medio de gestión, con eso que hablábamos antes de las tres derrotas frente a Estados Unidos. El gran objetivo de México es superar el famoso quinto partido, porque desde México 86, que México no se clasifica a cuarto de final. México es un equipo para mí de características similares a Arabia Saudita, en este sentido, no regala nada, juega al ataque y siempre le hacen goles a veces de inmadurez futbolística. Sí, no, no, es tal cual. Es algo que tienen que... Pero sobre todo tienen que concentrarse en los momentos decisivos. México lleva a cuartos justamente en sus dos mundiales, en México 70 y en México 86. Por otro lado, bueno, tiene a figuras como Irving Lozano y Raúl Jiménez de Wolverhampton, pero además tiene algo todavía mejor en cuanto a individualidades. Tiene a Memo Ochoa, que es el arquero, que va por su quinto mundial y va a llegar, va a empardar el récord de otros dos compatriotas mexicanos, que son Antonio Carvajal, un arquero famoso, una leyenda mexicana, y Rafa Márquez, más conocido. ¿No fue a este arquero que Maxi Rodríguez le hace el famoso gol en el Mundial 2006? El de afuera. Me pones en duda. ¿No sabés que era joven? Me parece que era bravo. Era bravo, era bravo. Él estaba en el plantel, Memo Ochoa, en ese momento. Sí, sí. 37 años, lo busqué recién. Pero bueno, sabemos que los arqueros tienen más larga vida. Torrico atajó hasta los 41. Más longevo. ¿Y entonces? Bueno, el tema de México es justamente tratar de superar los muchos cuestionamientos y sobre todo algo, prácticamente te diría una carnicería en México con Hugo Sánchez, el goleador de Real Madrid, ¿te acordás? De México, que lo liquidó a Martino muchas veces públicamente porque a ellos cuando no van bien las cosas no les gustan los técnicos extranjeros, los argentinos. Entonces por eso se suman, se agregan esas críticas hacia el tapa. Correcto. Y vamos al último. Perdió, te iba a decir que México jugó con Suecia al mismo día que Argentina jugó con Arabia Saudita. Perdió 2 a 1. Con Emiratos Sánchez, Argentina y México perdió 2 a 1. Sí. Jugando muy mal. Sí. Y me olvidé decir que Arabia había perdido con Croacia, pero jugando muy buen partido, el último amistoso. Jugó muy buen partido Arabia. Sí, con laterales que pasaban muy bien. Mirá cuánta información hay que tener para aportar. Y el último es Polonia, ¿no? Y vamos con Polonia. Que voló a Qatar con dos cazabombarderos. Sí, sí, porque justo sucedió el tema de los misiles, ¿no? Sí, claro. Que cayeron en Polonia y mataron a dos personas. Sí. Hay una particularidad en Polonia que todo se centra en Robert Lewandowski, pero acá hay una diferencia. ¡Uy, Lewandowski! Qué jugador, ¿no? Claro, pero en Barcelona juega como un goleador 9-9. Acá hace más sacrificio, se retrasa, es más enganche. Todo un personaje, además. Sí, sí, no, total. Que tuvo esas rispideces con Messi. Lo que te decía, Hugo, es que el caso de Lewandowski juega más retrasado para asistir, hace más esfuerzo y justamente tratar de colaborar con Pieter Zielinski, que es un jugador de Napoli, que es uno de los goleadores. Entonces va a ser una función diferente. Es un equipo, es el más físico de todos. Sí, claro. Tiene un gran jugador Lewandowski, claro. Sí, pero yo te diría que... Es el más europeo de los tres. Sí, de todos los otros, ¿no? Se centra práctica todo. Los otros son europeos, ¿viste? Todo gira alrededor de Lewandowski. Es casi como Senegal con Sadio Mané. ¿A quiénes les tocaría la marca de Lewandowski? De los nuestros. Claro. El Potti Rodríguez y Otamendi, ¿no? Sí, bueno, y Paredes tiene que estar atento ahí en el mediocampo, Depol, tienen que controlarlo. El último arbitroso de Polonia perdió, ganó 1 a 0 contra Chile. Exacto. En un partido donde Chile lo dominó, y gran parte del partido, y el gol de Polonia fue por un error del arquero de Chile. Exactamente. No es que lo pasó por encima de un equipo que no va a jugar el Mundial. Claro, nos llegó muy bien a esa amistosa Polonia. Y una Polonia que tuvo tres técnicos diferentes para llegar a este Mundial. Yo le voy a preguntar a Paula y a Julieta, a ver qué tanto saben. Si sale primera la selección o sale segunda, ¿a quién tendrían que enfrentar en octavo de final? ¿Quién sabe eso? Y el grupo de Francia es el que le toca. ¿No es Francia o Finlandia? No, no, Finlandia no. Dinamarca. A Dinamarca, perdón. Yo voy paso a paso, chicos. Sí, paso a paso. Hay que ir ganando. Pregunta, ¿y quién más de ustedes dos sabe de fútbol o les gusta? Yo calculo que ellos. Eventualmente juegan. ¿Vos, Paula? Yo que no, jugar, jugaba cuando era chica con mis familiares en el pueblo, imagínate. Ah, bueno. No van a goles, nada más. Y... ¿Sabes?